¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos llegado al fin de nuestra jornada laboral o más bien dicho de esta jornada de la semana porque ya hemos iniciado el fin de semana. Nosotros estamos por supuesto esperando que esas condiciones calurosas aún sigan dominando nuestro sector y en este momento aún vemos que ese aviso por área de inundación sigue en efecto para porciones del Condado Hidalgo, algunas partes al extremo oeste del Condado Huirací y también para algunas partes del Condado Cameron. Mientras tanto, estamos viendo que este polígano verde que se encuentra sobre el Condado Star también afectando porciones de territorio mexicano es debido a que el agua en el Río Grande ha estado aumentando, lo cual podría estar causando algunas inundaciones en esas zonas. Mientras tanto, esto todo es a causa de la cuenca que precisamente es cuando tenemos ese cuerpo de agua que todo se va moviendo a un solo lugar. Así que inicia hacia el norte de Nuevo México. Vea que si cae agua hacia el norte, si cae agua en el paso, si cae agua, de hecho, en algunas de las presas muy cercanas de nuestro territorio, nosotros estamos esperando que alguna porción de esa agua se siga filtrando a través del río y es por eso que nosotros estamos viendo que esas condiciones a lo largo del Condado Cameron potencialmente podrían ver que la crecida del río sea más alta y también algunas inundaciones cerca del río. Vamos a hablar de lo que se espera el resto de esta noche. Ese solecito aún dominando nuestro sector con poca nubosidad. Vea que a partir de las 11 de la noche, el cielo parcialmente nublado. No esperamos actividad de lluvia para nosotros. Mientras tanto, durante el resto de la madrugada, la situación se va a presentar similar. Para la una, estaremos esperando que un poco más de nubosidad se esté presentando para nosotros. Avanzamos a las 7 de la mañana, un cielo parcialmente nublado y esa posibilidad de lluvia para nosotros el sábado estará llegando de un 20%. Ahora, algunas de esas lluvias podrían venir acompañadas de algunas descargas eléctricas, precisamente la actividad desarrollándose durante horas de la tarde. Vea cómo un poco de esa precipitación que se estará moviendo a través del norte se comenzará a filtrar a través de algunas partes del valle y solamente algunas partes del valle estarán recibiendo esta lluvia. Vea que aquí vemos algunas bolsitas de amarillo, anaranjado. Eso potencialmente podría ser algunas de esas tormentas. Por supuesto, puede contar con su equipo de Somos Noticias para estar monitoreando esas tormentas. Así que un 20% para el día de mañana, especialmente durante horas de la tarde, ya para el sábado por la noche, un 10%. Aún continuamos con un 20% para el domingo y durante la noche un 10% de nuevo. Y a partir del lunes, ese porcentaje estará bajando a un 10% durante horas del día y ya condiciones secas por la noche. Mientras tanto, sabemos que muchos de ustedes tal vez van a estar disfrutando de actividades al aire libre, tal vez limpiando lo que es porciones de su casa debido a lo que Hannah trajo para nosotros el último fin de semana. Muchos de nosotros estaremos expuestos al aire libre, lo cual también nos expone a los mosquitos que ellos estarán desayunando, almorzando y cenando durante todo el día porque ellos disfrutan de estas condiciones húmedas, disfrutan del calor y también, por supuesto, de esa agua estancada que aún continúa para nosotros. Mientras tanto, para las próximas horas, vea que las temperaturas van a estar fluctuando entre los altos 80, bajos 80 y a partir de las 3 de la madrugada en los 78 grados. Mientras tanto, para los siguientes 7 días, recuerde, 95 para el día de mañana, un 20% para el sábado. Recuerde que no todos estarán recibiendo lluvia, solamente algunas personas, algunas de esas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. El domingo, poca lluvia también, un 20 y durante el resto de la semana, esos 90 siguen en casita y, por supuesto, esa humedad también. Muy buenas tardes.